Paris Hilton ha demostrado en reiteradas ocasiones su amor por México. En exclusiva, le preguntamos a la rubia si es verdad que existen planes de boda con su novio Chris Silka en una de las playas de nuestro país. Eso sí, la socialite aseguró que atesora cada momento vivido en México, específicamente en un conocido atractivo turístico de la Riviera Maya. La primera vacación que fuimos juntos fue en Tulum, así que es un lugar muy especial para nosotros. Explicó también que actualmente vive uno de los mejores momentos de su vida, tras el lanzamiento de su línea de ropa y calzado y repleta de amor en los brazos de Chris. Aprovechó nuestra lente para enviar un mensaje a las mexicanas. Antes de retirarse, Paris reveló que este 2018 podría regresar a nuestro país para consentir a sus fans mexicanos. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!